En los reinos de la fantasía, un héroe va a brillar En las páginas de historias, su poder va a estallar Una vida es increíble, nadie puede igualar En cada capítulo nuevo, su leyenda va a forjar Chetado, rota, chetado de papis, son poderes inmensos a conquistar Chetado, rota, chetado de papis, tenga la batalla, su victoria va a asediar Enemigos temblarán, el perro llega, con su espada en mano va a triunfar Magia ancestral, lo envuelve en su ser El rota, chetado va a vencer Chetado, rota, chetado de papis, son poderes inmensos a conquistar Chetado, rota, chetado de papis, tenga la batalla, su victoria va a asediar Chetado, rota, chetado de papis, son poderes inmensos a conquistar En unas líneas de la historia, su nombre resonará El progacheta